¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otro nuevo video más de sus amigos Huastequitos Team. Pues amigos, nos encontramos aquí en Chacuala, justamente encima de este puente, porque a un costado nosotros tenemos el río, amigos. Es ahí donde nosotros vamos a ir a grabar y vamos a ir a pescar. Espero que se queden hasta el final del video y les guste esta hermosa pesca. Y es así como empezamos esta nueva aventura. Música Pues ya andamos por acá. Como ven, ya estamos aquí sobre el río. Pues ya tenemos, nosotros ya tenemos listos nuestros anzuelos, miren. Estamos pescando con un cebo muy especial. También necesitamos aballones, pero no hay. Es lo que estamos viendo, a ver si podemos. Aparte, pues ya lanzamos unos cuantos, unas carnazas allá y no vemos ninguno. Bueno, pues entonces ya les estaremos diciendo ahorita si es que vamos a permanecer aquí, o si no nos vamos más allá arriba o en otro lugar, amigos. Música Exactamente, estuvimos como una hora, más o menos tirando en esa parte. Y pues ya no quedó de otra. Más que ir a otro lado. Pues ahorita vamos a ir a Platón, es de aquí a una hora más o menos. Nos va a dar chance para que ustedes se den cuenta como es que a lo mejor allá si atrapamos algo. Entonces, nos vemos allá y espero que se sigan quedando con nosotros y estén disfrutando esta aventura. O por lo menos, los bellos paisajes de aquí de Chaclava. Y aparte, el río está bonito, amigos. Para que vengan a disfrutar junto con su familia. Vengan aquí a esta comunidad. Pasando nada más el puente. O en el puente, o en el puente pueden disfrutar de arriba, amigos. Y aquí tenemos este bello río. Está bueno para que vengan a disfrutarlo con su familia, como les había dicho. Entonces, nos vemos allá, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros aquí seguimos pescando. Yo ahorita vine por mi saballón. Por mi gusano de tierra. ¿Ya agarraste algo? No, no, no. Ya tenemos rato aquí, amigos. ¿Aún está tu saballón, Pecho? ¿Los trajiste? Sí. Estamos aquí en el río de Flatón. Vamos a seguir otro rato a ver qué tal nos va. A ver si podemos agarrar mínimo una mojarrita. Para podérselos mostrar. Y si no, pues ya escucharon la cruz. Que vamos a ir con el señor. Que da servicio con la panga. Con la panga. Él se dedica a pasear a los turistas. Porque aquí es un lugar turístico. Como ustedes ven, de aquel lado hay personas. Hay carros y hay como si fuera una playita. Las personas que vienen aquí junto con su familia vienen a bañarse, amigos. Y entonces, pues los señores de aquí, del municipio de Flatón, pues, a ver, pensé que había agarrado algo. Pero no, era una raíz, ¿cierto? No, no, no agarré nada. Bueno, amigos, después de un ratito que estábamos aquí, miren, la verdad, miren. Aquí tenemos un pescadito, ya que no lo quisieron sacar. Estaba atorado, miren. Miren, sacamos uno, por fin. Y exactamente ahí hasta otro, miren, amigos, miren. Miren, estamos bien emocionados, porque ya acabamos de sacar los dos, después de un buen rato, amigos. Estas, la verdad, están bien sabrosas. Son unas mojarras, miren. Entonces, estos jalan con saballón, amigos. Amigos, la verdad, pues, después de que pescamos, pues, las dos mojarritas, pues, decidimos echarlos al agua otra vez, porque estaban muy pequeñitas. No nos hicimos llevadas igual, eran dos nada más, solo para mostrarles que sí hay mojarras aquí y también tilapias, amigos. Entonces, mejor nos vamos a echarnos un paseo allá en la panga con el señor y vamos a ver, este, cómo se ve desde la panga, amigos. Entonces, espero que lo estén disfrutando, amigos, igual que nosotros. Bueno, amigos, entonces, estamos aquí en la entradita para ir con el señor que maneja la panga, la lancha, amigos. Entonces, pues, acompáñanos y esperemos nosotros divirtiendo ya de plano, porque las mojarras no fueron. Bueno, ya agarramos dos, pero estaban muy pequeñitas. Así que los pudimos, este, echar otra vez al agua y vamos a regresar de nuevo, de nuevamente, aquí en el río de Platón. Porque sí hay, amigos, nomás que necesitamos más temprano y paciencia, amigos. Bueno, ahora vamos a ir con el señor de acá que nos, que nos pasea en la lancha. Este es un crucero, amigos. ¿Y yo de este lado? ¿No, Juan? ¿Y yo de este lado? ¿No? 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 Bueno, amigos, entonces, nos estamos regresando de este lado, Noera. Bueno, allá hay unas lanchas, pero creo que no están en funcionamiento. De este lado, está el señor que hace el servicio de pasear a la gente, a los turistas, amigos. Y, aparte, está muy padre aquí, ¿eh? La entradita. Muy arregladito. Hay plantas. Y allá el cruz ya se adelantó. Amigos, pues, ya hemos llegado. Miren con qué nos sorprendió el señor o el dueño del barquito este o la lanchita. Pensé que, pues, este era un pescado muy chico porque le preguntamos si podíamos tirar anzuelo aquí. Y sí, efectivamente, nos dijo que tenía uno aquí y era una carpa. ¿Es carpa, verdad? Carpa. Órale. Carpa. Para que vean. Está brava. ¿Qué tipos de pescados hay aquí? Mira. ¿Qué? En lo que tenemos aquí en la región. Ocopanta. No, macho. Chequece. A ver, para dejo. Sí, a ratito. Me lo he hecho junto a mis mojarras. Opa, gracias. Bueno, amigos, aquí tenemos la panga o la lancha. ¿Cuántos caben? Todos. Todos. Ya, si nos volteamos, pues, ya. Es el chofer, muy bien. Es el chofer. Ahí está el chofer, amigo. Vamos a estar al lado. Aguas. Atraviesa ahí en la noche. Ya en la mañana, a las 5 de la mañana, ya regresamos. No hay catana aquí, ¿no? Regresamos y ya tiene, pues, ponemos dos, tres atraviesas y ya tiene pescadito. ¿El pescado más grande que han agarrado, palé? 12 kilos. 12 kilos. 12 kilos. Oye, sí está muy grande. ¿Pero qué es el tipo de pescado? ¿El caballo? ¿El caballo? ¿El caballo? Ah, sí, está bueno el caballo. El caballo es bueno, eh. Sí, está bien sabroso. Sí, sabrosísimo. Sí, está bien sabroso. Sí, está bien carnoso y todo. Sin espinas, ¿no? Sí, el caballo. Sí, pues, esa que compramos ahí en Chilichapuacanito, ¿no? Te lo estabas comiendo con ensiladas. De Maya 5. Sí, Tepa. Tepa, yo te digo por qué. ¿Van a tardar un poquito? Sí, gracias, Tepa. Vamos a tardar como... Una hora más. Mujeres. Está bueno. ¿No hay cocodrilos aquí, ¿no? No. Decían. Decían, sí, decían. Contaban, contaban. No, sí, no. ¿Qué es ese cocodrilo? ¿Qué es ese cocodrilo? De este lado, sí. Ah, jodido. ¿Adem, a ver de este, ¿cómo se llama? ¿Y qué no hayas de este, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Consoñosas? ¿Consoñosas? ¿Tranquilas? Ay, jodelo. No. ¿Y se mueven? ¿Parece conchudo? ¿Qué? Sin miedo, padrino. Sin miedo, Alex. Este se cae, este se acaba por de aquí. Bueno, amigos, entonces, como ven, ya estamos aquí paseando en la lancha, como les habíamos dicho. Ahí está el, el que está, el señor que anda controlando la lancha, amigos, estamos acá. El que está en la puerta de atrás. Como ustedes vieron, acá nuestro megazo cheque, compró una lobina de este tamaño. Una carpa, es una carpa. Ah, no, es una carpa, era una carpa. Bueno, perdón, era una carpa de este tamaño, amigos. Este, el señor de, el que está allá sentado, a ver si todavía se alcanza a ver un poquito, el que está hasta allá. Ese es el que lo atrapó, pero, esa es una forma de atrapar, amigos, porque se tiene que venir con, con la lancha. Se tiene que venir en medio y tirar los anzuelos. Y justamente, nos estábamos comentando. Y también dice que tiene una forma de, de pescar, ¿verdad? Bueno, eso ya es, es, exactamente. Eso es, eso es, ya es de cada quien. Nosotros no pudimos, nosotros venimos con Sabayón, andamos, vuelta y vuelta, todo el día, amigos. Fuimos a otro río y luego venimos a terminar acá. A Xochuala, ¿qué dices? Xochuala. Xochuala, pero no hay nada. No, es que lo vamos. Si hubieran ido para acá, yo los hubiera llevado para el río del Pepeyóquico. ¿A dónde quedan? ¿A dónde? Para arriba. Allá sí, con Chitalín, no hay que ir para allá, no hay rango, no hay rango. No. Saber cuándo venimos otra vez a pescar. Pero con Sabayón también se puede. Con Sabayón, sino con Curriacán. ¿Qué es eso? Una que trae la varilla así, la alianza así, la tira. Ah, con este... Ah, la caña. La caña de pescar. La caña de pescar. ¿De carnada, qué le podemos poner? Bueno, esa ya trae el pescadito ya. Ah, esa es el ceñuelo. Ese ya trae el pescadito. Entonces, ve, el robalo. Y como es de plástico, ya va y lo quieren recoger, ¿verdad? Lo pican. Y ahí se queda, pues se trae tres anzuelos así, el pescadito. ¡Gracias! 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 Viene más en Semana Santa, ¿verdad? ¿Cuándo se viene toda la gente? Sí, cuando viene Semana Santa, ¿qué andamos? ¿O qué días viene la gente? ¿Fines de semana, los domingos, los sábados? Eh, los sábados, domingos y hasta lunes. ¿De lunes a domingo? Uh-huh. Sí, la gente se viene a divertir, ¿verdad? Pero viene bastante gente cuando es Semana Santa. Ah, sí, cuando es Semana Santa es que hay vacaciones. Hay partidos de fútbol, de boli-bol, y este, hay, como le dicen, el toro mecánico. Ah, ya. El toro mecánico también, y música que no se para en todo el día. Se pone bueno. Se vende, y es como se rema ahí, ¿no? Así, para, si quieres, ¿verdad? Si quieres. Así es, compadito lindo. Está bueno. Sí, sí. ¿Cuánto cobra por persona? Cinco pesos. Cinco por persona. Está bien, está barato. Llega para acá, y llega para acá, cinco pesos. ¿Le pone tiempo, o este...? Ellos llegan a las seis de la mañana. Uh-huh. A esa hora ya estoy aquí, salgo a las siete de la tarde. Esperándolos para que pasen, porque... ¿Y cómo le da la dirección? Dale. ¿Cómo le da la dirección? Así como que le dicen ahorita. ¿Ah, sí? Así. Cheque, nos está dando vueltas. Cheque, ahora, ya vamos allá, cheque. Cheque, nos está dando vueltas. ¿Cómo le estoy dando vueltas? Sí, yo, 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 yo. Ya. Es que tiene eso, mira. Ya, es que mira. Es bien espantoso. No, no, no. Es que somos varios. Ya casi llegamos a los United. Sí, sí, sí. Qué río. Ya casi. Bueno, amigos, la verdad, yo sí lo recomiendo, que se echen una vueltita aquí en Platón, aquí con... También cruzan. Con el amigo Crescencio Alvarado Díaz, es el que está ahorita de conductor, la verdad, muy amable, la verdad, son cinco pesitos nada más. Andar sobre el agua y no mojar. Sí, sí, sí. Lo bueno que se presta la tarde, ¿verdad? Sí, pero... Si está bueno. Ustedes, teniendo dos casas de... Venimos de Boacupula. Mira, de aquel lado es México y de este lado es... De aquel lado es Estados Unidos. bueno mis amigos entonces nos gustó el recorrido que tenemos algo agradecemos por pasearnos todo el río de platón amigos aquí en el río de calabozo nos vamos a despedir espero que les haya gustado este recorrido de esta aventura nos vemos en la próxima besos abrazo apapacho no olviden suscribirse y comentar y compartir en nuestra página de facebook así es amigos hasta luego y que se cuiden ay 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 no se voltea verdad no, este si se voltea no, de verdad no, de verdad no, de verdad al tacho no, no muevan porque si esta peligroso no, no se muevan la verdad